Señoras y señores, nada más, comenzando este programa, su programa, por supuesto, en punto de las cinco y media de la tarde, como siempre, gracias a Teamano por recibirnos en sus casas. Oigan, muchísimas personas viéndonos de cualquier parte del mundo, gracias a Guatemala, gracias a Honduras, Salvador, Colombia, por supuesto, ya me están escribiendo desde Puerto Rico también, Chile, Israel, recibí un mensajito por ahí la semana pasada. Muchísimas gracias, en verdad, muchas bendiciones, que Dios se los multiplique de regreso y, por supuesto, a toda la hermosa República Mexicana de México y para el mundo estamos para ustedes con mucho cariño. Oigan, también me escribieron de Guadalajara, Doris Preciado Álvarez, que cumplió años y que no se pierde el programa, así que muchas felicidades, Doris, mucha salud de lo que te podemos desear antes que absolutamente cualquier otra cosa. Y bueno, vamos a comenzar este programa comentándoles que Cristina escriba esta producción Buscando Justicia. Dice que ella y su pareja estuvieron cuatro años encarcelados por un crimen que no cometieron. Y es que les tengo que compartir que según un estudio realizado por el Open Society Institute de Nueva York, de las 210 mil personas presas en las cárceles mexicanas, tan solo un 42% son legalmente inocentes porque no han sido condenadas. Y esta tarde nuestro tema tiene que ver con esto. Terminamos en la cárcel por un delito que no cometimos. Así que, pues, vamos a recibir a Cristina. Ella y su pareja estuvieron presos, como le comentaba anteriormente, acusados por una muerte de uno de sus hijos. Y no le parece justo que hasta su familia han pasado ya más de cuatro años y siguen juzgándolos por un delito que además de que ya, pues, pagaron parcialmente, no cometieron jamás. Vamos a contarlas. El caso es muy complejo. Al ser una historia real, está llena de muchísimos matices y desafortunadamente en este caso de muchísimas desgracias. Una tras otra, tras otra, tras otra pena. Imagínense nada más que no el esposo de Cristina, a quien vamos a conocer a continuación, mientras estaba en prisión, perdió a uno de sus hijos mayores de 19 años, víctima de cáncer de testículo. Este y más detalles se los vamos a compartir después de esta pausa comercial y, sobre todo, que sirve este programa para saber qué podemos y qué no podemos o qué debemos y qué no debemos hacer legalmente, ¿no? Los leo. Regreso. Un delito que no cometió, estuvo ahí justamente, pero ya salió y en lugar de ayudarlo, ¿me lo va a fregar? Pues no, ¿verdad? Regreso. ¿Voy ante el juez? Voy a hacer una recomendación. Yo, pues yo como Alonso, ya mejor me río porque obviamente vamos a, pronto vamos a estar dando las buenas temas. Acerca de estos casos, quería usted, y lo voy a retar un poquito, ¿cómo ayudaría a esta familia para salir adelante? ¿Me ayudan con sus comentarios? Los leo. Nos tendrán que servir de monitores. Los chavos hoy en día son nuestros monitores, son nuestros angelotes ahí. Yo quisiera... Pues les mantendremos al tanto de todo esto y de cómo vamos a ir avanzando en este proceso. Mientras tanto, yo les quiero decir, especialmente para ustedes, y así lo deseo, que todo lo bueno te siga, te abrace y permanezca contigo. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!